Hoy podemos hacer una recomendación y buscar, decirles dónde pueden conseguir el espaldar de pluma. Los muchachos realmente se tiran con todo. ¿Qué tenés, Guido? La renuncia a Longobardi la presentó el 26 del mes pasado a Radio Mitre. Longobardi hizo algo que me parece genial porque es la figura de Mitre, porque mide más que la nata. Él en su perfil, está del pozo que me va a penetrar divino, del pozo. Miren el perfil, acá, Gaby, muy bien. Miren el perfil de Longobardi en su cuenta de Twitter. Pero, Guido, fue su gran apuesta periodística. Bueno, su gran apuesta periodística, pero esto es una señal. Este es su perfil y su foto, también de perfil, lo ves a él con el logo de CNN. Esto es una mojada de oreja tremenda para la nata. Y además, ¿saben lo que dijo Longobardi cuando renuncia? ¿Qué sintió de parte de la nata? ¿Qué? Sentí que la nata me escupió en la cara. Es que le molestó la última nota que recién pegamos en el informe, que la nata le dio a Infobá. Dice, ¿con qué necesidad volvés a reflotar esto que nosotros habíamos sufrido? Cuando a mí no me gusta estar siempre en la parte mediática, en el escáldalo y demás. Y por otro lado, qué poca paciencia. 10 minutos se pasó, no se pasó. No, no, no. Lo que pasa es lo que explico. A ver, Diana, a ver, Diana. Lo que explicó la nata es que durante 10 años, al principio no eran 10 minutos, eran como 20 minutos. El show, un momento en que dijo, bueno, basta, entonces cuando ya llegaste a tope, 3, después 6 y demás, se extiende. Creo igual que sobrevuela sobre esta cuestión de minutos el estrellato de cada uno, ¿no? Porque convengamos que Marcelo Longobardi, entre Radio 10 y Mitre, hace 20 años que lidera la radio argentina. Pero, perdón, los 20 minutos tenían que ver con un pase. Pero igual tenía que ver con que Longobardi se extendía en su programa 20 minutos. Igual, perdón. Es histórico esto, el show del pase es parte de la artística. ¿Qué tenés, Diego? ¿Qué tenés en este canal? El pase es el principal negocio de Radio Mitre, sin exagerar. Incluso ha llegado a medir 55% del share de todas las redes argentinas. O sea, más de la mitad de la gente que escucha radio se prendía el pase. Y Noblezo obliga, el pase venía de antes. Noblezo obliga, el pase empezó en Radio 10, en la época de Daniel Haddad. Total. Cuando también para enganchar un programa con el otro, ambos, los dos conductores estrella, se trenzaban. Igual hay una pelea de agerencia. Un segundito, información de último momento, trae Diego Esteves. Información de último momento, la noticia, incluso fue tapa de noticias. Un notón hecho por Rodis Recalt, que tiene que ver con la renuncia, lo que contaba Guido. Esta renuncia indeclinable de Longobardi. Bueno, hace instantes terminó una reunión, ya no entre Longobardi y las autoridades de Radio Mitre, sino que entre Longobardi y un nombre que todos conocen, que es Héctor Mañeto. O sea, la cabeza del grupo Clarín se metió en este tema para defender a uno de sus alfiles, de sus espadas, de sus figuras principales, porque, bueno, Longobardi no es la nata, no es el hombre televisivo, al menos en la Argentina, lógicamente es un conductor importante a nivel internacional, pero a nivel radio, lógicamente es la figura indiscutible, el tipo que marca la agenda con su programa todos los días. Como que cuando el papá iba a defender al hijo al colegio, Dios mío, ¿sabes lo que pidió Longobardi? Más allá de muchísimo dinero, porque es una cuestión de dinero, él cobra en dólares en CNN y cobra esta cifra en pesos en Radio Mitre. Él pidió perfil bajo, él no quiere escándalos, no quiere que la nata lo provoque, basta de los minutos de silencio, de exponerme, me expone todo el tiempo. La nata es lo que dijo Longobardi, y eso es lo que más le molesta, que lo exponga, que lo apure con el dinero, que lo apure con intimidades de las que él no quiere hablar, entonces él ya está cansado. Después se quejan de que hay una pelea con Mónica Farro y Sol Pérez. Sí, obvio, muy bien, Débora, sí, Diana. Aclaren un poco acá lo que dice Guido y extender un poco la noticia, él ahora tiene un contrato con CNN y parte de las cláusulas que uno tiene con contratos con canales del exterior, es que justamente no se envuelvan en escándales. Ah, mirá vos, con razón, con razón en el otro Mutis por el foro.